Si calienta mucho el sol no importa traigo sombrero Si el frío comienza a apretar mi chamarra siempre llevo Si presiento que hay peligro mi super no me despego Si presiento que hay peligro Las traiciones de repente se cruzan por tu camino De quien menos te esperabas hasta del mejor amigo A veces que la familia se convierte en enemigo A veces que la familia El envidioso no duerme menos si te ves subiendo Cuando se dice llamarse amigo va tu vida a irse metiendo Hace todo lo posible para mirarte en el suelo Hace todo lo posible Cuando llegan los problemas la familia es quien responde Pero no te creas que todos hay algunos que se esconden Por eso fíjate bien Quienes son los que responden Por eso fíjate bien Cuando falta don dinero Y tu vida es muy humilde Aquel que tiene dinero Ni siquiera es pa' decirte Pariente que necesitas Aquí estoy para servirte Pariente que necesitas La gente mira el billete y se empieza a arrimar Familia que no conoces te comienzan a buscar Y el que ni te saludaba dice aquí está mi amistad Y el que ni te saludaba No porque tengas el peso quieras humillar al pobre Ahorita estarás arriba Mañana quien sabe donde Al que ocupa da la mano La vida te dará el doble Al que ocupa da la mano Amor La vida te dará en la mano Al que ocupa da la mano Gracias por ver el video.